La iglesia pide que se le lleven oraciones para pedir por el descanso eterno de quienes se adelantaron. Y siguiendo con esta indicación, fieles cojutepecanos acompañaron la procesión de las ánimas. Ahí estuvieron las cámaras de Noticias Cuatro Visión. Recordando con cantos el dolor de María al perder a su único hijo, compartiendo el sentimiento de la Madre de Jesús y solidarizándose con el resto de cojutepecanos. Así se llevó a cabo la procesión de las ánimas para pedir por el descanso eterno de aquellos que ya partieron. Nos motivamos a hacer la alfombra porque es la primera vez en la historia que hacemos una alfombra aquí en frente del cementerio. Todos mis compañeros elaboramos la alfombra. Siempre hacen la procesión de las ánimas, ¿verdad? Y pues ya empezamos con la primera alfombra, pues primeramente Dios, el otro año la vamos a hacer un poquito más grande y más bonita. La bendición en el cementerio municipal, año con año, es el momento que trae melancolía, sabiendo que se convierte en la última morada de sus seres queridos. Señor, dales el descanso eterno. El cementerio es un lugar de espera de la resurrección. Para los primeros cristianos fue un dormitorio donde esperaba la resurrección de los muertos y así lo esperamos también nosotros. No nos olvidemos de rezar por ellos, que es una hora de misericordia espiritual. Hoy es en honor a todos los difuntos, bueno, que salve todas las almitas que tengan santo purgatorio, porque la visita del Carmen te da por todas las almitas y las lleven al cielo, al Padre Eterno. Aunque en este recorrido se combinan la tristeza y el dolor, la fe prevalece, porque confían en las palabras de Jesús quien afirmó que el que crea en él tendrá vida eterna en el reino de los cielos. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias 4 Visión.